Música Pues estamos en el Parque Nacional La Peneda o Lleres en el norte de Portugal Concretamente en el Santuario de La Peneda, a los pies de la pared de La Peneda Tiene una extensión bastante grande el Parque, la verdad, y todo rodeado de bolos de granito La verdad es que es impresionante Sí que se escala bien, las paredes están además muy bien orientadas En verano hay que tener un poco más de cuidado con el sol Pero el patio, desde luego, desde las paredes son enormes Mira, aquí está, es donde están todas las vías Así, ¿eh? Sí, 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 mira Esta es la que os digo, la S es esta, que es una de las primeras vías, una clásica preciosa La mayoría de las vías que están aquí, una gran parte de ellas, están abiertas por nosotros, ¿no? Entre mi hermano, yo, otros amigos y tal, hemos participado en abrir estas vías Que sobre todo lo que es, es limpiar mucho, ves todas esas franjas Echamos días y días y días y años limpiando El líquido de ahí, bueno, un poco jodido para el microorganismo que hay ahí Pero bueno, si queremos escalar no habría otro remedio Esto se empezó cuando yo empecé a venir aquí en el año 82 hasta el 2005 O así, a partir de ahí ya hace tiempo que no vengo Aquest indret es troba en línia recta, a 50 kilòmetres al sud-oest d'Urense En territori portuguès, on la modernitat s'encavalca amb la tradició I on el paisatge és totalment petri, d'una compacta i polida roca de granit Per uns instants ens apartem del camí empedrat Perquè Toni ens vol ensenyar un indret peculiar Aquí es donde dormíamos antiguamente, ¿vale? Bueno, donde sigue durmiendo Los fines de semana que vienen las personas Dormimos aquí, es el bivac Fíjate que bloques enormes y preciosos Y el conjunto de esto, este es un sitio mágico, mágico Aquí emana energía, emana buen rollo, emana de todo Dormir aquí es ganarte el cielo Mira, aquí por primera vez llegué con 23 años De la mano de Miguelito Que fue el que me enseñó a mí a escalar, ¿vale? El gran escalador gallego de aquella época En Galicia hay muy buenas paredes Bueno, no hay tan buenas, pero sí que hay algunas buenas paredes Esta lo que tiene, que estaba virgen de aquella Y además tiene mucha fisuración, tiene fisurillas Entonces este es ideal para entrenarte para zonas de escalada como Yosemite En la que realmente los gallegos que han seguido y han ido a Yosemite Previamente, la mayoría, han pasado por aquí a entrenarse en estas grietas Bueno, aquí es el comienzo de la vía, de la S Ahí donde está Samantha Es el comienzo Mira que patio hay ¡Precioso! Esto es una maravilla Esta vía es la S Es una de las clásicas de aquí Y antiguamente se hacía la mayor parte en artificial Esta parte primera, ¿no? Pero después el resto de las áreas la mayoría era en artificial Ahora se hace todo en libre Per damunt del diedre, hi ha una inmensa llastra que supera mitjançant la tècnica de la bevresa Un cop arriba a la primera reunión, li toca el torn a Samantha, la compañía del Toni Saca el mosquetón cuando te... Desafiante En la peleda, lo mejor del mundo Pues la piedra te habla Te vas superando paso a paso Y piensas que no puedes y te calmas Siempre hay un pitón Una grieta Y te superas A ver, ese es músculo La escalada me gusta porque Fui introducida a ella por Toni Y fue en un momento muy difícil de mi vida Y me ayudó a superar muchos problemas emocionales que tenía Y me enseñó que paso a paso, con confianza, puedes lograr lo que quieras Pasa bien, agárrate bien a la grieta y los pies en plata todo Es como meditar, es tu momento Y bueno, la compañía es muy importante Confiar en la gente con quien estás Confiar en la gente con quien estás Y confianza en sí mismo Y eso solo te lo da la naturaleza Y los sentimientos puros que es lo que es la naturaleza Aquí estamos encima del santuario de la Peneda Con razón hay un santuario aquí Porque esto es como para montar una religión aquí, quedarse ya Oye, vaya alhaja, esto es una maravilla con esta bavaresa Oye, Toni, ¿cuánto tiempo nos costó venir aquí a hacer toda esta línea? Mira que echamos tiempo, pudo, pincel, pero nos quedó bastante chula Toni, ¿y esta la abriste tú? No, 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 esta vía la abrió Santi, Melón, la vieja escuadra Pues hay que darle una felicitación por esta vía, ¿eh? No, la vía ya estaba aquí Bueno, pues por haber venido hasta aquí Y decir que podía hacerse esto Hoy tenemos un día fabuloso Aquí lo que hay es siempre una brisilla que te libera de todo mal, tío O sea, tú sabes que nosotros llevamos en nuestro cuerpo algunas reminiscencias y cosas de esas Entonces aquí te lava Como si te dieras una ducha, pero es una ducha de aire Entonces te vas limpiando y sales fresco La escalada, la espiritualidad y todo es lo mismo No hay diferencia entre una cosa y la otra Bueno, ahora nos quedan tres largos más O más complicado quizás sea este segundo Tiene ahí unos paseños de dificultades Abans de que el Toni inici el segon tram d'escalada Descobrim el seu historial alpinístic Que per sorpresa nostra Es gairebé únic al món Empecé la montaña a finales de los 70, 79 creo Cuando me pongo en una cosa me pongo muy rápido Empecé a hacer escalada, Pirineos, Picos de Europa, Alpes Seguidamente ya a los tres años ya estaba en la Concagua Hicimos allí unas barbaridades Y después también, últimamente con mi hermano en el año 90 y tanto Hicimos un proyecto muy bonito que fue subir 5.000 en 11 meses Fue la primera vez en el mundo que se subieron 5.000 en 11 meses Pero quedó en Galicia ¿Qué quiere decir eso? Que no se le dio mucha importancia Los cinco fueron Daulahiri, Chooyu, Gasebrununo, Hidenpik y Broapik En Anapurna nos sorprendió una avalancha de 2 kilómetros por 2 kilómetros Que pasó por encima nuestra, por suerte nos lo sepultó Y ahí gracias a que el cámara que iba con nosotros, Alejandro Rocha Pues desde el campo 2 nos filmó Y la imagen dio la vuelta al mundo Nosotros quisimos desmitificar la montaña Porque realmente cualquier persona que se lo proponga puede hacer lo que quiera El proyecto realmente era escalar los 14 Pero nos faltó apoyo financiero y no pudimos desarrollar el proyecto logísticamente Bueno, Toni, llevas todo el material ahí a mano Tienes toda la cacharrada Aquí podem veure els tres llars que falten Els més difícils Per això, nosaltres baixem i deixem l'escalada per al Toni i al Freddy Mientras tanto, la Samantha puja a peu fins a la part superior de la paret On la vista és esplèndida Una hora més tard, els nostres escaladors treuen el cap a la darrera reunió I al cap de poc, s'ajunten amb nosaltres a dalt de tot Bueno, bueno, bueno Guay del Paraguay Guay del Paraguay Sí, un doctor, eh Ah, ve aquí, guapitona Ve aquí, una buena foto Aquí en La Peneda tenemos sobre unas 60 vías De estas vías la mayoría son de 4 largos También las hay de 2 largos, de un largo, vale Pero la mayoría son de 4 Per una persona que ha aconseguit coronar grans cims de l'Himalaia Aquestes parets de La Peneda li han de semblar poc Però no és el cas d'en Toni Que continua experimentant fortes sensacions Cada cop que puja una muntanya, sigui gran o petita Ahora me dedico a trabajar en una fundación, la Fundación Mundatura Sobre todo lo que se está haciendo es trabajos con la naturaleza Y una de las cosas que hacemos es caminar consciente Es una actividad en la que realmente La Peneda aquí Es un sitio fabuloso para aprovechar la energía de las piedras y sanar a las personas De hecho la última vez que estuvimos aquí, estuvimos 4 días y fue fabuloso Caminar consciente, una actividad en la que uno sale sorprendido La escalada o la zona de escalada es una pequeña parte del Parque Nacional Es cierto que hay un ambiente de montaña muy potente Es de lo más potente que hay en el norte de Portugal Sur de Galicia, al final casi es la misma región Pero esto es muchísimo más Toda esta cordillera, este cresterío Todo está lleno de granito Hay lobos, hay corzos, hay un montón de animales Hay espiritualidad en el santuario No, la escalada es lo que menos hay aquí La puerta del cielo Esta roca es el granito Es en Galicia lo que tenemos, en el norte de Portugal lo que tenemos Y esto es un lujo Estas formas redondeadas de la erosión El aspecto que tiene, los pitones El color que aquí no se ve, pero muy cercano al rosa No hay otro sitio ni un poco parecido a esto Avui no sols hem conegut unes magnífiques parets de granit per escalar I un paratge natural per gaudir Sinó també una pinzellada de la peculiar història alpinística d'Antoni Martínez Poc coneguda fins i tot a Galicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!